Te digo, Dolina Estalla, si vos haces así rápido lo encontrás, fíjate. Muy bien, y hablamos de educación, que tanto lo tocamos aquí en AM. Y hay una asociación civil sin fines de lucro que se llama Proyecto Educar 2050. Y que tiene que ver con trabajar para mejorar la calidad educativa del país. La idea, el fondo es que en un par de años, Argentina esté entre los cinco países mejores del mundo con calidad educativa de primer nivel. Lo vemos. El Proyecto Educar 2050 ya está en marcha. Se trata de una asociación civil para la mejora de la educación en la Argentina. Motivada por lo que decían los diarios europeos de lo que pasaba en la Argentina. Hambre en el país de la carne era lo que titulaban esos diarios. Por lo tanto, nació este proyecto a largo plazo, Educar 2050, para erradicar la pobreza en la Argentina y educar a todos los argentinos. ¿Qué es básicamente Educar 2050? El Proyecto Educar 2050 es una asociación civil que nace en el año 2006, producto en aquel momento de la crisis que teníamos de desnutrición infantil, los problemas de pobreza que teníamos, que básicamente era en el norte de nuestro país. Y allí empezamos una tarea de luchar contra la pobreza a través de la educación. La Argentina hoy está evaluada sobre el final de la tabla, 52, 53, de 57 países evaluados en el mundo en los test PISA. Entonces dijimos, contra la pobreza a la educación, pero en Argentina, y hacerlo bien, con buena calidad, incluir a un chico en el sistema de conocimiento, en el sistema de aula, no es sólo la solución. Lo que tenemos que incluir no es sólo su presencia, sino su conocimiento. Es decir, conseguir que ese chico salga con buenas notas, con exigencia, y además comprendiendo. Entonces, eso nos lleva a realizar este foro de calidad educativa, que vamos a realizar el próximo 25 de junio, y que es un poco el motivo central que nosotros podemos llevar a la mesa de los argentinos a conversar de temas estos que son tan relevantes, sino que es la calidad de la educación en nuestro país. ¿Estás de acuerdo con que la palabra educación es quizás la principal solución para la pobreza en Argentina? Sí. No sé si eliminar, pero que vamos a vivir mejor, seguro. La persona que está educada tiene igualdad de posibilidades, y nace en un lugar donde no tiene educación y no tiene formación, ya no tiene las mismas herramientas para el futuro que tiene un chico que sí la tiene. ¿Cuál sería una buena manera de que los argentinos tengamos una mejor educación? Quizás el primer escalón está en calidad docente. Este no es un problema sólo de los educadores, ni del Ministerio de Educación de turno. Es un problema de todos nosotros como sociedad, donde tenemos que ver la educación como un camino de futuro, pero también de exigencia. Nuestro proyecto se llama 2050, estamos apuntando a largo plazo. Argentina, antes del 2050, tiene que estar entre los cinco mejores. La educación ayuda a que esté todo mejor, a que se pueda trabajar, a que se pueda estudiar, a que las criaturas estén más sanas. Se está usando poco a la educación últimamente, pero creo que es uno de los factores que tendría que surgir un poco más. La educación es lo más importante que se puede dar a un pueblo. Como decía Sarmiento, educar al soberano. ¿Quiénes van a estar presentes en el foro y a quién los quería convocar? Está invitado al Ministro Silión, el Nacional, el Ministro de la Ciudad de Buenos Aires, es donde lo hacemos, lo hacemos en el predio de Palermo. Vienen internacionales, especialistas internacionales, de la Unesco, Inés Aguerrondo, y una mesa final muy fuerte, donde tenemos al doctor Ricardo Alfonsín, que va a estar con Nelson Castro. Tenemos una reflexión final por Jaime Echeverri, que fue rector de la universidad y es además miembro de número de la Academia de Educación. Sobre el final, entonces, queremos llegar a estos consensos, es decir, poder establecer cuáles son aquellos puntos que tenemos que empujar todos juntos con la educación de la Argentina. Muy bien, ¿eh? Muy bien, tiene que ver con un tema que tocamos aquí a menudo, el tema de la violencia, la inseguridad, y que nos va a salvar, ¿qué? La educación. A propósito, se va a realizar el segundo foro de calidad educativa en la Argentina. Esto va a ser el 25 de junio en la rural, en Palermo. Uno se puede inscribir gratuitamente. Y hay un mail que es contacto arroba educar 2050.org.ar. Allí uno se puede dirigir para anotarse en este tema tan importante como es la educación, que a lo mejor no vende tanto, no tiene tanto rating, pero el rating no nos va a salvar, sino nos va a salvar la educación. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Y todo proyecto educativo a largo plazo en una estructura como la Argentina es bienvenido. Exactamente. Bueno, pinta tu techo con Recuplaz y no sufras más, ¿eh? Con boteras, filtraciones y humedad. Gracias a excelente adherencia y elasticidad, Recuplaz puede utilizarse en todo tipo de techos, terrazas y cinglados. Recuplaz la mejor protección para la lluvia. No tema a la lluvia, proteja.